Tenemos una junta donde vamos a reunirnos las personas en donde más afluencia hay de personas con discapacidad porque queremos hacer un padrón real de personas con discapacidad para que tengan una clave única de representación personal para personas con discapacidad. Con este padrón podemos nosotros brindar una mejor ayuda y un mejor apoyo. No nada más que estén en una institución o que estén en el DIF registrados o que estén en alguna organización, sino que tengan poderles brindar todos los apoyos que tiene el municipio para ellos y a cada uno de ellos. ¿Esto cómo nació? ¿Cómo nace? Nace de la necesidad de saber cuántas personas reales hay con discapacidad aquí en Nogales. La Organización Mundial de la Salud dice que el 10% de las personas tiene discapacidad, pero en realidad no lo sabemos porque tenemos un padrón en el DIF, tenemos un padrón en los CAMP, tenemos un padrón en el IMSS, por ejemplo, pero no tenemos un padrón real de tono Nogales.